Se detectó que en la Secretaría de Salud precisamente hay subejercicios, pero no es la única dependencia que tiene menor gasto. No, al contrario, estamos pendientes porque no hay subejercicios. Vamos acorde con el programa. Y lo que queremos es que no haya déficit. Ya no es el tiempo de antes, de que no se trabajaba. Ahora tenemos que estar autorizando transferencias de recursos para que las obras no se detengan. Porque se está avanzando. Necesitamos, por ejemplo, más recursos que ya estamos consiguiendo para la rescindiría de Dos Bocas, más recursos para el Tren Maya, más recursos para la presa de Santa María. Afortunadamente no se ha caído la recaudación y nos está ayudando lo del aumento en el precio del petróleo, porque aun cuando ese excedente se está destinando una parte para que no aumenten las gasolinas, el diésel, los energéticos, todavía nos queda ahí una cantidad de recursos. Nosotros calculamos que este año, solo por la venta de petróleo, vamos a tener alrededor de un billón, 300 mil millones de pesos. ¿Cuánto significa esto? Pues como el 25%, 20, 25% del presupuesto nacional. Y tenemos mucho trabajo, bastante trabajo, y la idea es no dejar nada, 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 en proceso. Terminar todo. Mucha gente no sabe, pero en esta ocasión no se quitaron, porque fue una reforma que se llevó a cabo dos meses, o sea que no van a ser seis años, van a ser cinco años, diez meses. Ahora yo voy a terminar el 30 de septiembre del 24, son dos meses. Pero bueno, tenemos que seguirnos aplicando y decirle a la gente que nos sigan ayudando como lo están haciendo, nos están apoyando mucho, la gente está muy contenta, porque están viendo resultados.